Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bienvenidos y gracias por estar aquí en un día más. Hoy es el día 4 de la novena del Padre Pío. Y bueno, voy a empezar haciendo una reflexión de los ángeles. Vamos a invitar también a todos nuestros ángeles de la guarda, nuestros ángeles custodios, para que nos acompañen durante esta novena. Y bueno, vamos a empezar haciendo una oración por el Arcángel San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. A ti, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la predicción de las almas. Así sea. Amén. Pues bueno, vamos a empezar nuestra novena con el favor de Dios y con el acompañamiento de la Virgen, de la Reina de la Paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las peticiones las vamos a poner, ya saben, son tres peticiones durante la novena. Y vamos a iniciar con la misma oración que les he estado comentando. Señor, quédate conmigo. Es el nombre de esta pequeñita oración. Entonces, podemos repetir juntos o después de mí, como más les convenga, les vaya. Ok. Has venido a visitarme, como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este preciso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde. Voy corriendo como un río. Al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y el gozo. Sé mi aliento mientras vivo. Hasta que muero en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Les comparto una anécdota muy curiosa del padre Pío. El padre Pío murió dando su última misa. De hecho, la misa no la pudo terminar porque se debilitó y lo tuvieron que llevar rápido a su cuarto. Él ya estaba muy viejito. Y él se murió con el rosario en la mano. Y se murió diciendo Jesús y María. Imagínense qué bonita forma de morir. Qué bendición y qué santo tan leal y tan fiel que pues hasta sus últimos suspiros no dejó de amar a Jesús y a María. Él se levantaba todos los días a las 3 de la mañana porque sus misas empezaban a las 5 de la mañana. Y sus misas duraban 3 horas, imagínense. Y siempre tenía más de 2 despertadores para nunca quedarse dormido. Así era el padre Pío. Bueno, a continuación vamos a empezar nuestra novena del día 4. Castísimo Padre San Pío de Pietrelchina, que tanto amaste y nos enseñaste a amar al santo ángel de la guarda, el que te sirvió de compañía, de guía, de defensor y de mensajero. A ti las figuras angélicas llevaron los ruegos de tus hijos espirituales. Intercede cerca de Dios para que también nosotros aprendamos a hablar con nuestro ángel de la guarda, para que en todo momento sepamos obedecerle, pues es la luz viva de Dios que nos evita la desgracia de caer en pecado. Nuestro ángel siempre está listo a señalarnos el camino del bien y disuasirnos de hacer el mal. Invoca a tu ángel de la guarda, para que te iluminará y te conducirá. Dios te lo ha dado por ese motivo. Por tanto, válete de él. Este es un consejo del padre Pío. A continuación vamos a empezar a rezar todos. Podemos rezar juntos o pueden decirlo después de mí. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. He aquí que confiado en tu palabra divina, llamo, busco y te pido la gracia. Aquí vamos a pedir nuestra primera gracia. Ahora vamos a decir un Padre nuestro, un Dios te salve y un gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, que sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh, Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, todo lo que pediréis a mi Padre en mi nombre, Él os lo concederá. He aquí, que confiado en tu palabra divina, pido al Eterno Padre en tu nombre la gracia. Aquí pedimos la segunda gracia. Vamos a repetir, un Padre nuestro, un Dios te salve y un gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, que se ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh, Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, todo lo que pediréis a mi Padre en mi nombre, Él os lo concederá. He aquí que, confiado en tu palabra divina, pido al Eterno Padre en tu nombre la gracia. Aquí pedimos nuestra tercera gracia. Vamos a decir, un Padre nuestro, un Dios te salve y un gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, que se abre siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh, Jesús mío, que dijiste, en verdad, en verdad os digo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. He aquí que confiado en la infatibilidad de tu palabra divina. Te pido la gracia. Aquí pedimos una última gracia del día de hoy. Repetimos, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, que sabréis siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh sagrado corazón de Jesús, infinitamente compasivo con los desgraciados, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las gracias que te pedimos por medio del inmaculado corazón de María, nuestra tierna madre. San José, Padre adoptivo del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Pues, muy bien, vamos a terminar con una pequeña oración, la pueden repetir después de mí o la, si gustan. Dice, Oh Jesús, corona y premio infalible de aquellos que se han distinguido con humilde y heroica fidelidad, en la imitación de tus virtudes, y en modo particular, en la generosa participación a tus sufrimientos, para ser apóstoles valiosos e infatigables en la salvación de las almas. Con firme confianza yo te suplico que glorifiques también sobre esta tierra a tu siervo, Padre Pío de Pietrelchina, concediéndome por su intercesión la gracia que ardientemente te deseo de todo corazón. Te doy gracias porque me has escuchado y te pido que se haga tu voluntad y no la mía, así sea, por siempre. Amén. Pues, lo más importante de todo lo que hacemos durante la novela es precisamente lo que dice esta última frase de la oración, si es la voluntad de Dios, que así sea. Y si no es así, pues también que nos dé fuerzas para poderla aceptar. Bueno, pues muchísimas gracias por estar otro día más. Ya vamos casi un poquito, casi la mitad, mañana es el quinto día. Les agradezco mucho que estén compartiendo este tiempo para hacer esta novena. Muchas gracias, saludos y que Dios los bendiga. Y acuérdense lo que siempre dice el Padre Pío. ¿Qué dice? A ver, ¿se acuerdan? Reza, ora y no te preocupes. Bye, bye.